bueno bienvenidos a pasar datos con el malito hoy vamos a ver un videíto que me gustó un montón sobre las personas que en fisiculturismo que han fallecido por el abuso de sustancias así que espero que les guste este es un vídeo que educativo para que si estás pensando hacer usar esas cosas pues no piensan antes así que vamos a verlo espero que les guste suscríbete nunca te quite y aquí siempre vamos a estar opinando sobre relacionando sobre cosas positivas si si un vídeo negativo le encontramos lo positivo así que suscríbete espero que les guste vamos a verlo de jóvenes que caen muertos en la industria del culturismo más que nunca el popular influencer justin becky ha fallecido tras romperse el cuello durante una visita al gimnasio el pasado 15 de julio lo que ocurre con el culturismo es que uno se ve muy bien por fuera pero se está muriendo por dentro en la búsqueda de la forma física definitiva algunos viajes terminan en triunfo otros en tragedia esta historia descubre las vidas de culturistas emblemáticos cuya búsqueda incesante de la perfección terminó prematuramente dejando un legado entrelazado de asombro y cautela número 1 dallas macarver la caída del joven titán dallas macarver un fenómeno estadounidense en el mundo del culturismo ascendió rápidamente gracias a su impresionante físico y a una dedicación sin igual nacida en 1991 dallas era un faro de potencial ganando elogios corazones a partes iguales sin embargo su viaje se vio truncado en 2017 a la tierna edad de 26 años 26 años 26 años como es posible eso mucho parece ya de 30 años de la química en vez a la gente 10 años más guau un trágico accidente le causó la muerte al atragantarse con la comida en su casa las investigaciones revelaron posteriormente problemas de salud subyacentes entre ellos una afección que dejaba vulnerables su corazón y su tiroides el fallecimiento de dallas conmocionó a la comunidad culturista y sirvió de sombrío recordatorio de la frágil línea que separa la superación de los límites de la salud personal su legado perdura no sólo en la memoria de sus logros sino también como un cuento con moraleja sobre las exigencias extremas del culturismo de élite 2 rich viana el coste de la fama y la musculatura rich viana un nombre sino ya que se limpiana se metía de todo muchachos abusaba abusaba demasiado demasiado abusaba de la química usaba de que se metió a estas cosas más gente que tiene todo y lo pierden mano como de culturismo vivió su vida bajo los focos compartiendo su viaje hacia la consecución de un físico colosal en plataformas de todo el mundo nacido en 1971 rich era más que un culturista era un showman empresario y mentor de muchos sin embargo sus sinceras conversaciones sobre el uso de esteroides anabolizantes y los extremos a los que llegó para mantener su enorme tamaño fueron controvertidas en agosto de 2017 a los 46 el cuerpo de rich sucumbió al esfuerzo tras sufrir un colapso en su domicilio pasó dos semanas en coma antes de fallecer la autopsia apuntaba al uso prolongado de esteroides anabolizantes entre otras sustancias destacando los graves riesgos para la salud asociados a tales estilos de vida la muerte de rich viana suscitó intensos debates dentro y fuera de la comunidad culturista haciendo hincapié en la necesidad de un enfoque equilibrado de la salud y la forma física su historia sigue siendo un poderoso relato sobre el precio de la fama y la búsqueda de un físico un video ejemplo de los efectos de la química es de espiana abusaba demasiado demasiado chico extraordinario número 3 nacer el zombati un gigante silenciado nacer el zombati a menudo llamado el profesor por su enfoque analítico del culturismo fue un auténtico gigante de este deporte conocido tanto por su comportamiento intelectual como por su enorme tamaño nacido en 1965 la carrera de nacer estuvo marcada por sus impresionantes logros en la escena mundial entre los que cabe destacar su posición en el concurso mister competiciones olímpia que diferencia la gente que competía antes a los que compiten ahora la calidad de los músculos y de los cortes era mucho mejor a lo largo del 19 nineties su físico a la vez macizo y estético le valió una legión de fans y un lugar respetado entre las leyendas del culturismo sin embargo las exigencias de mantener un tamaño tan enorme tuvieron un coste en 2013 a la edad de 47 años el viaje de nacer terminó al fallecer mientras dormía la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca y renal un duro recordatorio de la carga física que el culturismo extremo puede suponer para el organismo si eso pasa es este si fue a causa de supuestamente de corazón es que cuando tú llevas un carro un auto a toda velocidad todo el tiempo que le pasa al auto de duda lo mismo que cuando tú lo guías normal no la calidad del la vida del auto se aporta se daña más rápido el uso del auto ya mueve rápido eso pasa también con el cuerpo humano si tú abusas de la química el corazón como si tú usas química del corazón está a tope va al máximo todo el tiempo si 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 a un auto tú tú lo llevas todo el tiempo a toda velocidad duda menos que un caldo que que tú lo llevas a una velocidad normal así pasa con el corazón con tu cuerpo tiene que pensar en eso la muerte de nacer sacó a la luz los riesgos ocultos de este deporte subrayando la necesidad de ser conscientes y precavidos en la búsqueda de la excelencia física 4 andreas munzer el último sacrificio por unos músculos destrozados andreas munzer era famoso por su extrema dedicación para alcanzar un nivel de delgadez pocas veces visto en el culturismo nacido en 1964 el atleta austríaco se convirtió en sinónimo de una ética de trabajo sin parangón y un riguroso régimen dietético que superaba los límites del potencial físico humano la búsqueda de andreas del cuerpo perfecto le llevó a convertirse en uno de los competidores más destrozados del escenario estableciendo un estándar de acondicionamiento que sigue siendo admirado hoy en día sin embargo esta implacable persecución tuvo un coste devastador en 1996 con sólo 31 años el cuerpo de andreas ya no pudo 31 años muchachos si parece mayor que yo parece mayor que yo humano que eso wow la química de este te suma 10 años 15 años por encima o soportar la tensión de su estilo de vida extremo murió de insuficiencia orgánica múltiple una consecuencia directa de sus severas prácticas dietéticas si tú llevas el cuerpo a tope todo el tiempo te va a pasar eso con la química tú vas a tope constantemente el cuerpo no descansa aunque tú duerma el cuerpo no descansa está en high y del uso de sustancias para mejorar el rendimiento su trágico fallecimiento conmocionó a la comunidad culturista y sirvió de sombrío recordatorio de los peligros inherentes a forzar el cuerpo más allá de sus límites naturales la historia de andreas munzer se cita a menudo como un cuento con moraleja instando a los futuros culturistas a priorizar su salud sobre la perfección estética número 5 dan pocket una vida truncada por la ambición soy la trayectoria de dan pocket en el culturismo estuvo marcada por un comienzo prometedor y un final prematuro un relato de potencial que podría haber remodelado los contornos del deporte nacido en 1985 dan fue célebre por su dedicación y su rápido progreso dentro de los círculos del culturismo de competición su físico ya impresionante y con signos de grandeza futura hacía presagiar una carrera destinada a los más altos niveles del deporte sin embargo la ambición cuando se une a las presiones de lograr y mantener un físico de élite así no están hoy en día los jóvenes que están usando la química demasiado de abuso mano y van a tope todo el tiempo y el problema es que no va a competir lo que están haciéndoles por poderse bien por el impactar en el impacto impactar en las redes sociales llevo a dan por un camino lleno de riesgos en 2007 a la temprana edad de 22 años la comunidad culturista se quedó atónica ante la noticia de su repentino fallecimiento la causa de su muerte fue un fallo cardíaco un trágico desenlace que se relacionó con su consumo de esteroides anabolizantes y otras drogas para mejorar el rendimiento bueno gente cinco ejemplos cinco ejemplos abuso de química que mete más años y hace ver más viejo te aporta la vida y lamentablemente esas cinco personas por abuso de química ya no están aquí así que piensa antes de estar usando eso cosas que pasan si pues cada quien tiene su meta y algunos que lo cogen con calma otra gente quieren acortar el camino y nada bueno trae el acortar el camino tómate tu tiempo un día a la vez que es lamentable que va a hacer estas cosas así pero pues que comparte este vídeo para que para que analice si estás pensando en usar química piénsalo bien si no si no eres competidor este solamente lo usar para para hacerte vital en las redes sociales no lo haga así que de gente un día a la vez siempre positivo nunca negativo voy a ti y piensa bien las cosas siempre vete a natural y siempre vive un día a la vez trabajo duro un día a la vez siempre positivo vas a lograr tus cosas así que necesito espero que te haya gustado el screen este era una prueba este se cayó en internet pero lo estoy grabando así que como quiera lo voy a subir así que positivo nunca negativo suscríbete nos vemos en el próximo vídeo el próximo streaming el próximo vídeo o cholo comedia lo que todas las cosas que yo comparto así que espero que te guste y nada positivo nos vemos ahí